Sí, bueno, en este lugar que es muy triste para mí estar acá, pero recordarlo en su memoria, ¿no? A Matías lo que le hicieron, que fue premeditado, planeado, en banda, con privación ilegítima de la libertad, en su propio domicilio, ¿no? Ahora, ya terminó la etapa del juicio en la cual se legaban las responsabilidades. ¿Cuál es el resultado de toda esta etapa que pasó? Bueno, nosotros nos pusimos en la posición de perpetua para todos, de que veníamos diciendo y veníamos luchando hace un año y nueve meses, que queríamos que le den perpetua para todos, ¿no? Y bueno, el fiscal Silva también adoptó algo medio parecido, pero perpetua para cuatro y para los otros de 16 y 7 meses de cárcel efectiva. Sí, estamos hablando de una alevosía, porque Matías estaba con unos amigos adentro, podía haber sido una masacre, como yo siempre dije, pero bueno, los chicos tuvieron que esconderse atrás de una ladera, atrás de una cocina, se tiraron en el piso, atrás de los muebles, y ellos se escondieron, ¿no? Porque Matías recibe un tiro porque sale a cerrar la puerta, para que no entraran estos tipos que estaban pateando, habían cuatro pateando acá la puerta, y habían tres tirando los vidrios de la ventana, golpeando la ventana, y justo Matías recibe el tiro y se va hacia para allá, y ellos lo ven, que Matías sale para afuera y dicen, ahí va, ahí va, mátenlo, mátenlo, y ellos agarran y saltan en el paredoncito, que linda el geriátrico, que es chiquitito, bajito así, lo salta cualquiera, y ahí atrás también le pegaron todo y le dieron el otro tiro, ¿no? De 15 a 20 tiros hubieron, esa noche mortal que fue para mí, ¿no? Y toda mi familia que está pidiendo justicia, y queremos que Dios ilumine a los jueces para que estos asesinos no queden en libertad, ¿no? Para que no le pase a ningún cipoleño más esto que lo que le pasó a mi hijo. El 7 de agosto es la sentencia, y le pedimos a todos que nos puedan acompañar, que nos acompañen, así no queden en libertad esta gente, ¿no? Gracias.